Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y sí, estoy dejando un poquito de lado el canal por problemas de el trabajo que me tiene a tope. Como podéis ver, hasta he puesto ahí el meme que subí a Twitter de que no podré jugar el SWO de este mes. Imaginaros cómo estoy de trabajo para no poder jugar el SWO, que es, por así decirlo, mi forma de descansar. Pero tenemos cositas y quiero contaroslas y quiero mostraroslas. Actualmente tenemos, como podéis ver aquí en la Startup de la Wii que yo os traigo, está potenciado el tema de que caigan cosas en el drop de las raíces de tipo fuego. Tenemos a Colosso, tenemos a Fuego y Hielo y tenemos a Shiva. En este caso, en este vídeo, os voy a mostrar cómo derrotar a Shiva. Yo creo que es el más sencillo de todos, pero bueno, sigue podiendo tener algún tipo de problemas para algunos, ya os digo. Con que tengáis ciertas cosas no pasa nada, pero vamos a investigarlo. Vamos aquí, un momentito. Aquí tenemos la página de la wiki de este señor. Básicamente, lo que tienes que tener es curas, porque hace daño y quieres que da, te lo tienes que controlar. Tienes que tener cosas para quitarte de buffos, porque puede meterte a paralizar, entonces te puede quitar un poquito de utilidades en los personajes y ralentizarte. Y él, al fin y al cabo, va haciendo daño. Y el resto es, básicamente, pegarle, 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 curarte y aguantar. Lo bueno, estamos con agua. En agua hay muchas cosas para poder curarnos y para mantenernos en la partida. Y ahora os voy a mostrar cómo es mi build. Pero bueno, aquí como podéis ver, tiene dos fases del señor, como todos los personajes de este rango de bosses. Uno es hasta el nivel de 40% de vida y después, de ahí para abajo, tiene otra fase distinta. Primero, ¿qué podemos encontrarnos en este señor cuando está en estas fases? Pues hasta el 41% de vida puede hacerte 100% de daño y meter paralizar, que yo creo que es lo más problemático. Porque si te lo paraliza un personaje no puedes usar sus habilidades y si dependes de que ese personaje quite los debuffos a la gente y no tienes a Lily, pues entonces puede ser un pequeño problema. Pero bueno, si no tenéis a Lily o no tenéis a alguien que lo haga pasivamente, poneros ahí, limpiar en el personaje principal y así lo podéis solucionar bastante bien. También tiene el tema de que hace 20 hits de daño, que son pequeñitos, pero bueno, son 20 hits. Y como no tengáis mucha vida en los personajes o no tengáis la vida en este momento porque habéis recibido daño y no os habéis podido curar al ritmo que toca, pues puede llegar a molestaros. Y el tema de meter triple ataque down, que es bastante hardcore, pues os puede realizar también el tema de poder mantener el ritmo de la carga de barra para poder meter los okis y esas cositas. Pero yo creo que aquí lo más problemático es esto. Del 95 al 75% de vida se puede poner el Dorigna. Dorigna le proporciona muchísimas cosas. Básicamente lo más importante que tiene es que durante dos turnos y medio, o sea en el momento que lo hace también se lo pone, tiene 100% de ataque extra y 50% de defensa down, o sea, come mucho más daño. Pero bueno, que esto, lo de tener un daño extra, pues puede ser bastante molesto dependiendo de qué llevéis. Yo por ejemplo, si pudiera evitar no quitarle este debufo, pues si pudiera evitar quitárselo, pues estaría súper contento. Porque tiene defensa reducida y yo voy con Lady, o sea, el que tenga el daño aumentado me importa bien poco. Pero bueno, lo quito de forma pasiva porque es mi party preferida actualmente. Lady ha cambiado un poco y no se centra tanto en crestas. Así que está muy sencillo con la parte que os voy a mostrar para poder hacer este boss. El tema de los triggers, pues son estos, aquí os dice que tiene triggers automáticos del 95, el 75, el 50% y el 40% que son estos que os he explicado antes. Después tiene una segunda fase. Como podéis ver aquí también otra cosa. Es inmune a ciertos tipos de daños y cierto tipo de debufos que le puedes meter. Obviamente no lo vas a matar automáticamente con lo de Lethal Heat. Tampoco se puede quemar. A ver, es Shiva. Y no lo podéis petrificar. Esto, pues dependiendo del personaje que llevéis, pues puede acabar molestándoos porque hay alguno que puede petrificar y eso te ayudaría un montón. Estos dos, pues como que importan bien poco, la verdad. Aunque los tuvieras, es súper raro que sucedan. Pero aquí viene la segunda fase, que es cuando está por debajo del 40% de vida. Este señor sigue siendo inmune a lo que hemos visto antes, pero también gana esta inmunidad. Inmunidad al Gravity, que es del Special Attack. Básicamente esto es para que al menos tengan una oportunidad de haceros daño porque, ya os digo, lo vais a pegar una paliza constantemente. También gana estas dos habilidades cuando llega al 40% de vida. Tendríamos debuff resistencia y reduce el daño de fuego. A ver, tú no lo vas a pegar con fuego, así que, ¿qué más os da? Y lo que sigue es lo de la armadura. La armadura, esto puede reducir muchísimo el daño. Así que, recomiendo que llevéis crítico y podéis aguantarle, básicamente. Y, ya veis, esto tampoco es que sea un gran problema, en verdad. Son cosas defensivas. Vosotros lo vais a estar pegando y vosotros vais a ser más defensivo que ellos. Después, lo de siempre, solo que ha aumentado un poquito el daño, 20 hits, en lugar de 700 de daño. Son 9, 9, 9. Y sigue haciendo lo mismo de antes. Y esto, pues, aquí es donde recomiendo que sí que llevéis el dispel. Si no lo puede hacer pasivamente vuestro personaje o algún personaje aliado, pues, llevarlo como hechizo directamente. Porque esto le proporciona el... Vosotros ya habéis jugado alguna vez con un Shiba como Summon y la habéis activado. Después, el turno inmediato en el que la utilizas, veis que el daño sube una burrada. Porque gana un 200% de daño. Y eso puede llegar a ser bastante molesto y mataros a alguno de vuestros compañeros. Así que, tener cuidado con los triggers que puede activar al 40% de vida y al 5% de vida. Pero, además, el del 5% de vida es algo que no os asustéis porque os va a meter muchísimo daño. Ya que os hace un 90% de la vida que tengáis en ese momento a todos los personajes. O sea, los va a dejar muy, muy blanditos a todos. También, si tenéis poca vida, pues, os va a hacer menos daño. Para eso, si dependéis de que tenéis armas que hagan daño de estamina y estáis en esos turnos en los que queréis bustearlo cuanto antes. Pues, entonces, ahí recomiendo que os tenéis alguna curación. Recordad que cuando lanzáis un sticker os dan una poción azul. O cuando metáis un comentario o cuando llaméis a ayuda. Entonces, ahí en ese momento podéis tirar una poción azul y ya lo podéis hacer con toda la vida. También podéis llevar alguna summon que os ayude. Como el arcarun, la de agua, que equilibra a todos la vida y después los cura. Lely también cura. Llevo también a Societe. Que ahora mismo me gusta muchísimo Societe porque ayuda a toda la composición de mi equipo. Y, básicamente, es eso. ¿Y qué podemos sacar de Sheeva? Bueno, Sheeva tiene cosas interesantes. A ver. Es un bicho que sus armas no es que sea la gran cosa. La mayoría de ellas. Pero, bueno. Con el Hand of Barram se puede hacer alguna cosita. Y, quieras que no, pues, las Colossus Omega también siguen teniendo alguna utilidad. Pero, bueno. Lo que yo más destacaría de este señor, básicamente, es las animas doradas. Porque la vais a necesitar para algunos un cap. Y tenemos también esta Staff que tiene, como podéis ver, una probabilidad de que os toque bajísima. 0,8% en el mejor de los casos. Bueno. En este caso, pues, es hacerlo, intentarlo constantemente. Y ahí conseguiréis una Staff que no está bastante mal. El resto, pues, es una raid que no aporta mucho para vosotros, como jugadores, para vuestras builds. Pero es que, actualmente, fuego, si no vas a la parte de llevar a Ifrit y las armas que caen en las tiradas. Pues, como que andas siempre cojeando hasta el momento que consigues esas cosas. Yo, actualmente, pues, tengo el problema de que tengo buenos personajes en fuego. Pero no tengo una build para acompañarles. Porque, obviamente, me faltan esas cosas. También está el tema de las Ezke. Que las Ezke no está nada mal. Ahora mismo, yo diría que es de lo mejorcito que tiene a fuego. Pero, ya os digo, que el tema de armas que puede soltar Shiba y todo lo demás. No tengáis muchas esperanzas de que os cambie la vida. Porque Admin no me lo ha hecho en ningún momento. Y, ya dicho lo dicho, vamos a por el boss. Aquí, como podéis ver, vamos allá. Vamos a por Shiba. Ah, bueno. Antes de nada, os voy a mostrar qué es lo que llevo. Ya se me iba a olvidar. A ver. La composición que tengo de aquí, pues, Relay Booster. Que es la clase que os regalaron a todos con el evento este de aniversario. Que está espectacular. Sobre todo por el tema de que podéis llevar espadita de arma principal. Y, ya os diré cuál es la espada que llevo. ¿Qué personajes llevo? Pues, primero voy a empezar por lo que tengo de suplentes. Porque también es importante. Tenemos aquí a Lecia. Que cuando hago un Oggi, ella va a pegar un tirito desde la espalda. Que es de un millón de daño, prácticamente. Y tenemos aquí a Cagliostro. Cagliostro es uno de los mejores personajes de agua. Cagliostro de verano, obviamente. ¿Por qué la tengo aquí atrás? Pues, por esta cosita de aquí. Bustea al crítico en base al número de crestas que tenga todo el equipo. Aunque ella sea suplente. ¿Y por qué es importante? Pues, porque tenemos a un personaje que mete crestas. Que sería Lily. Cuando ella pone el escudo a todo el mundo, ella pone un stack de cresta. Y, quieras que no, a lo mejor a la primera cresta no. Pero, a partir de la segunda o tercera, ya vas a empezar a tener más constancia en los críticos. Aunque no tengas armas para poder acompañarlo. Que es, por ejemplo, mi caso. Cuando tengo las armas, entonces, pues, tengo que aprovechar de que está ahí Cagliostro detrás para poder acompañarme. ¿Qué más tenemos aquí? Estamos hablando de que necesitamos quitarle ciertos bufos a un boss. Pues, obviamente, tenemos aquí a Vahira. Vahira, en su forma de nivel 100, tiene una capacidad de que con una de sus habilidades, que es el Oggi, básicamente. Mete un... quita un bufo. Como los bufos van a ir de 1 a 1 para este boss, y esta va a estar cascando ultis todo el rato, cascando Oggi, pues, vais a no depender prácticamente de nada para poder acompañar y para poder hacer esas cositas. Para poder hacer el tema de mantener la carga vaya bien alta, pues, tenemos aquí a esta señorita, Asociate. La cual, cada vez que mete la cura esta, pues, da bonus de ataque y también mete carga, barra de carga a todo el mundo cuando usan ataques especiales los bosses. Y el único daño importante que os va a meter Shiba es a través de daños especiales. Así que, tenemos aquí una forma de cargar muy, muy rápida. También podríais ir con Rockero, porque esta también es una forma muy rápida de cargar, ya que puedes poner el campo y con el campo ese, cada vez que el boss hace un Oggi, ganáis un montón. También le hacéis daño con el Arpa de Xeno. Pero yo prefiero ahora mismo con esto, porque yo os lo voy a mostrar ahora un momentito. Y tenemos aquí a Lili. Lili, pues, al mismo tiempo que, por ejemplo, con Relic Booster tenemos una habilidad para ponernos Velo, o sea, ser inmunes a debuffos y también podemos aumentar mucho la defensa, pues, Lili, obviamente, tenemos esto de aquí, que 70% de reducción de daño de fuego es una locura. También te mete la Cresta, importante para sacar provecho de la Cresta que tenemos ahí atrás. Y tenemos, sobre todo, lo más importante, el tema de que las tres siguientes veces que haga un Oggi nuestro boss, pues, vamos a curarnos a todo el mundo y quitarnos un debuffo. Ya veis que esto es constantemente anular por completo a Sheeva y hacerlo lo más sencillo posible la Raid en sí misma. Tenemos aquí también el Water Damage a todos los enemigos, que mete también el Glaciate Effect. Esto aumenta mucho el daño que mete Lili y también le pone de que le quita ataque y defensa estaqueable al boss enemigo. Así que podéis pegarle mucho más rápido, mucho más duro. Y teniendo en cuenta que cuando tiene este debuffo puesto en la Cresta Effect, el CA de Lili, pues, hace mucho más daño. Y la curación esta prácticamente no la vais a usar nunca, porque Sheeva se muere solo, por así decirlo. Y, pues, nada, en ese sentido, el tema de los buffos de Lili no lo vamos a aprovechar mucho, tampoco nos importa. Y ahora vamos con lo que son las armas y la Summon. Esto va a ir rapidito, todo de agua, para aprovechar al máximo el pescado y así tener en el turno 1 el Oggi. Voy a acompañarlo con un Leveatán que pille de alguien y ya está. A tirarlas cuando vayan tocando. Esta, pues, podéis guardárosla porque nunca vais a bajar mucho de vida con este equipo. Y el resto, pues, eso, tirarlas constantemente. En armas, aquí está el tema. Yo tengo muy mal equipo de agua. Pero, como tengo los personajes que toca y esto, quieras que no, me aguanta, pues, podemos tirar con esto bastante bien. Esta es la espada de los astrales. Ya la tengo al máximo. No hay nivel, pero sí en un cap. Y esto, lo bueno que tiene es que cuando haces Oggi, como el personaje principal, también metes dispel. Así que le quitarías un buffo en caso de que no tengas para hacerlo con la perrito. Que probablemente lo vas a poder hacer. En cuestión de armas, pues, tenemos aquí que solo tengo un arpa. Eso es un gran problema. Y solo tengo un puño. También es un gran problema. ¿Por qué? Porque estas dos armas serían lo más importante para guiarlo aquí constantemente todo ello. Tengo todo diferente. Y podría poner aquí unas cales. Pero, actualmente, creo que me sale más rentable llevarlo así. No tengo la seráfica a tope. No tengo la apusa a tope. Así que, quieras que no, pues, esto tira que vas. Ahora mismo. Y el arpa y esto lo tengo para tener un bonus de ataque bastante alto. Porque, como podéis ver, de aquí hay poco que se aproveche de lo que sería con Leviathan. Pero hay alguna cosa que sí. Tenemos el mazo que nos aprovecha con Leviathan. Y estas tres, que son daño X. Así que, aumentar con esto lo que proporciona pescado. Que el pescado del bonito no va ligado a las armas. Pues, podéis sacar bastante daño, quieras que no. Y ya veréis que voy a pegar unos ataques bastante tochos. Y ahora ya, sin más dilación, vamos con el boss. Ah, ha cambiado el día. Bueno, aquí lo he dicho. Me pillo el Leviathan de Blood. Y para adelante. Y más, creo que tal cual está diseñado mi equipo. Podría hacerlo todo en full auto. Pero bueno, aquí os voy a hacerlo para mostraroslo. Pescado para empezar. Podría haber tirado una venez aquí. Pero bueno, da igual. Ya os digo, no es un gran problema este boss. Vamos a sacar el máximo partido. Por ejemplo, podría haber tirado la tercera habilidad de la perrito si lo hubiera hecho bien. Lo que pasa cuando tiene más de 100% de la barra, es que si tiene la tercera habilidad, gasta un 100% y alarga el tiempo de duración del triple ataque. Pero bueno, ahora lo que quiero es que pegue Oggi y que meta las cargas de su pasiva muy rápido. Ella lo que hace cuando me ha metido en los stacks de su pasiva al hacer Oggi, es que aumenta todas las estadísticas de Oggi de tu equipo. Y eso pues, ya veis el daño que está pegando ahora, 3,4 millones. Y estoy sin equipo, bueno. A ver, si esto tuviera toda la build que toca, varias arpas, varios puños, pues entonces esto seguramente hubiera aumentado mucho el daño. Ya veis que hasta ya hubo una daga de legatán. Eso pues no es lo más aprovechable. Ya veis, curación, 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 meter barra. Ya estoy prácticamente arriba otra vez. Y ahora vamos a hacer esto. Tiene el buffo ese. No, no me importa en absoluto. Así que ahora mismo vamos a hacer esto de aquí. Lo tiro básicamente porque, a ver, Lily cuando mete Oggi, mete el daño de agua aumentado. Así que no tengo que tirar el legatán para poder ganarlo. Y esto pues como tarda en cargarse, pues ahí va. Vamos allá. Más de un millón de daño con el protagonista. La clase esta es una burrada. Y aquí tenemos el doble ataque de la perrito, que al hacer Oggi le quitamos el buffo. Pero le hemos pegado primero con la perrito en sus autoataques múltiples, con Lily y con la protagonista. Y se ha comido el daño con la defensa reducida. Ahora pues así le vamos a quitar defensa, porque el legatán cuando está al máximo quita también defensa, aunque lo importante muchas veces es el daño aumentado. Y esto pues constantemente a pegarle a la cara. Lo que pega a la perrito cuando llega al nivel 100 es una malita estupidez. ¿Y sabéis que voy a saber? Mira, solo por el tema del vídeo, vamos a probar el full auto. A ver qué tal. Vale. Vamos a meter delay. Vamos a meter el escudito este. Y vamos al full auto. Es la primera vez que lo voy a intentar full auto, pero creo que con este equipo lo puedo hacer tranquilamente. Las curaciones no se van a activar, porque recordad, cuando estás en full auto, las curaciones no se activan y las habilidades tienen un marquito alrededor. Pues las que tienen el mismo color que las habilidades de curación no se activan de forma automática. Pero aquí no pasa nada, porque tengo a la señorita Societe. Y Societe al fin y al cabo, lo bueno que tiene esa señora, es que cuando mete Ogi, se pone este abanico que veis aquí. El abanico eso lo que hace es que cuando el boss haga su Ogi, ella va a tirar su cura automáticamente. Sin poner en cooldown la primera habilidad. Así que podrías meteros dos curas si quisierais en un momento. Es estupidez tras estupidez. Mira, cómo crece todo. Es una burrada. A mí me gusta el orden que pilla el boss, porque primero mete el debuffo de Lili, después mete el debuffo de Societe. Entonces puedes aprovecharlo mucho, mejor. Pero como podéis ver, turno 7, el boss no me ha hecho absolutamente nada en lo que íbamos de partida. Y ahora otro Ogi más que se va a comer. Recordad que los problemas con este boss llegan a partir del 50% de vida que tenga él, o el 40% que es cuando cambia de fase. Pero el resto del tiempo es como que tiene una ventaja constante, así que no veo la dificultad con este. No es como por ejemplo con Brodia, que Brodia sí que puede, con la defensa que se pone, puede anularse por completo durante un turno. También hace daño plano de una forma más constante. Grameer, por ejemplo, mete muchos daños. También tiene un cambio de fase muy, muy tocho. Europa, ni hablemos, porque ya mete un debuffo que hace que cuando le cegues te cura o te inutiliza por completo a un personaje. Metatron, pues, mete dos tajos que son de daño que traspasan todos los escudos, cuando normalmente con oscuridades vas así con esos problemas. Yo creo que Shiba sería de los más sencillos. A cambio, también no te dará más decentes, por así decirlo. No es como por ejemplo las arpas de Grimmir, las arpas de Europa. No sé qué fetiche tienen estos bosses con las arpas, pero son buenísimas. Después tendríamos el de tierra. ¿Cuál era? ¿El de tierra? No me acuerdo. Ah, es Brodia. Brodia es la que más variedad de armas tiene. Tiene la katana roja, la katana marrón y el hacha. Las tres funcionan muy bien dependiendo de todas las metas. Es más, el hacha y la katana roja pueden ir en una única build. La marrón es totalmente lo contrario, es para enmity. Pero sigue teniendo funcionalidad. O sea, y más aún ahora que ha subido al nivel 130 la eternal del hacha. Así que le podéis ver ahí que tiene un sentido y una capacidad de sacarle partido a las cosas. Después, me estoy dejando un boss y no sé cuál es. Avatar tiene el bastón. El bastón de avatar es una burrada porque te permite sobrepasar ciertos daños. Y tú vas a equipar en gente que tenga oscuridad muchísimo a daños. Yo actualmente tengo dos bastones en mi build de oscuridad. Y se nota una burrada porque es de enmity. Y aunque esté prácticamente a full de vida, pues pegó ogis de 4 y 5 millones. Eso no tiene nombre comparado con esto, por ejemplo. Ya podéis ver la gran diferencia que hay entre ambos. Y como podéis ver, mira, tengo las manos aquí y no tengo que hacer nada. Este equipo, la composición que os he dicho, el tema de las armas que llevo, la espada que llevo de las astral. Es ya un poquito de late game para aquellos que estéis empezando. Porque hay que farmear con los dragones y hay que comprarla y después subgradearla. Porque hay que hacerle primero un cap para sobrepasar el nivel 120 para tener eso. De que hagas mucho más daño y cuando tengas debuffs el boss, pues hagas un daño brutal. Pero ya veis, 3,7 millones. Y no tengo la build. Lo más tocho. No tengo la build importante. También aquí estoy un poco a buzón ahora mismo. Porque fijaros, la perrito, hay una posibilidad de que una de sus habilidades sea de pegó doble ogis. Y como tengas 200% de barra, hace triple ogis. Así que podrías quitar 3 buffos a un boss mientras estás pegando una burrada de daño con ella. Y Lily prácticamente es que te hace estúpidamente inmortal. Si yo me hacía a Shiba antes de tener a la build que ya veis ahora, cuando solo tenía dagas, por el mero hecho de que ella te hace inmortal el equipo. Quita debuffos. Te cura. Mete un escudazo increíble. Y te da crestas. Piense que esto yo antes lo hacía con las crestas para poder sacar partido. Y básicamente es porque iba con Kaliostro en la parte principal. Y Kaliostro pues depende enteramente de que vayas acumulando crestas. Y para eso pues vas con la Opus como arma principal. Y en las Opus cuando vas con ella la arma principal, tus ogis proporcionan cresta a todo el equipo. Ahí tiene la sinergia esa. Pero ya veis que esto no tiene complicaciones ninguna. Y ya hemos sobrepasado el 45% de la vida del boss. Ahora pues cuando meta el campo que pasamos del 40% de la vida, que sus cristales pasan de 2 a 3. Y incluso eso me parece que lo hace más fácil incluso. Porque actualmente tiene 2 cristales. 2 cristales los diana en 2 turnos en los cuales nos tem break. Después pasan a 3 cristales. O sea, lo hace más difícil. Sí, hace más daño. Pero es que no estabas haciendo daño de verdad al principio. Esa habilidad que habéis visto es la habilidad que llevo por la running booster esta. La clase que lleva el personaje. Pues para tener otra fuente más de defensa. En caso de que no se coordine con Lily. El tema de tener las habilidades estas. Aquí está uno de sus daños. Y ahí se mete ese buffo. Pero no pasa nada porque, fijaros. Tengo ahí preparadita a la protagonista para pegarle lo indecible. Y es que es estúpido. Tengo full vida y un escudo íntegro que no me lo ha tocado prácticamente. Y ahora estamos por debajo del cuarto porcentaje de vida. Ya veis que esta esfera que han puesto aquí a la izquierda es lo del campo ese. No sé si me va a dejar ahora pintarlo. ¿Es verdad? Sí. Mirad, aquí está. Las curaciones están reducidas. No pasa nada porque tengo varias curaciones pasivas. Y el ataque está aumentado. Así que fija los 3,6 millones que va pegando Lily. Es una estúpida. Pero eso, si podéis conseguir estos personajes, subirlos de nivel, vale que son 3 personajes que hay que llevar al nivel 100. Eso puede ser un pecado problemático porque al principio te cuesta hacer el full uncap de llevarlo al nivel 80 a un personaje porque hay una parte en la que necesitas los libros que son los méritos y ahí os puede causar algún tipo de dificultad. Pero el resto del tiempo, cuando podáis pasar eso, a partir del nivel 80, os pagáis el uncap y tardaréis la vida en subirlo al nivel 100 si no tiráis libros. Pero en estos personajes en concreto es muy rentable. Los zodiacales, siempre que puedan subir al nivel 80, ir ciegamente a potenciarles eso porque es drástico el cambio. O sea, el primer personaje, diría yo, que no ha necesitado eso es Bikala. Después de Bikala, Satora, Satora aún está un poco floja, tiene las terceras habilidades que no sirve para nada. O sea, es un personaje de dos habilidades, que sí, recorta el cooldown cuando mete ogis, pero es un personaje de dos habilidades. Y necesita tener una composición enteramente alrededor de esa mecánica. Bikala no. Bikala es donde llevamos todos, donde llevamos todo. Y cuando tú haces Shogi, te quito un buffo y te comes daño plano, es una estúpida de Bikala. Pero todos los personajes zodiacales que están anteriores a Bikala, sí, necesitan llevar al nivel 100, sí o sí. El cambio es demasiado drástico. Bahira cuando salió no era tan buena como es ahora mismo, pero mejoró bastante bien en un momento cuando le hicieron un pequeño cambio. Y después cuando le dieron el uncap este, es una maldita estúpida lo que consigue la señora. Mira, o sea, aquí como no estoy haciéndolo yo pasivamente, le ha logrado bajar un poquito de vida a nuestra querida Lili. Eso es raro. O sea, lo normal, hasta que llegamos al 5% de la vida del boss, nunca veo que le baja la vida a Lili. Es una locua. Pues mira. 25 turnos. Si lo hiciera yo activamente, utilizando la Summon, porque ya veis que no estoy utilizando la Summon, hay alguna Summon que me potencia mucho ciertas cosas, pues ahí sí que se puede notar el cambio este. Pero, que estaba haciendo una burrada de daño. Mira, Delay, los debuffos de S7 también son muy buenos, muy muy buenos. Así que aprovechadlos todos los que podáis. Y me acabo de dar cuenta de una cosa, que espero que no me raye, que no he testeado como están los micrófonos. Espero que no esté demasiado alto el juego, la verdad. Pero bueno, ya llevamos, ¿cuánto? 27 minutos de vídeo grabado. Menos mal que tengo más intentos para hacer este Siva después de esto. Pero bueno, ahora es cuando llegamos al punto donde hay que ya fijarnos a ver qué es lo que nos va a hacer este señor. Y estamos en una pequeña dificultad, porque fijaros. Haciéndolo en full auto, me he llegado al 5% de la vida de él, sin tener a Vaheera o a la protagonista preparadas para quitarle el buffo que se pueda meter. Pero bueno, doble turno para Vaheera. Y con el Loggi de esta, para potenciarlo todo más. Vale, Vaheera ya está preparada para quitarle el buffo. Y aquí está el daño este, no os estreséis, no puedo haceros nada más que esto. Y como podéis ver, con este equipo, pues me curvo bastante. Y últimamente lo tira la protagonista. Nada, y aquí ya estáis muerto y no puedo hacer nada contra vosotros. Ya os digo, es un momento desesperado que tiene el boss. Y no tenéis que preocuparos en absoluto de lo que os haga Shiba. También es una pena de que no os proporcionéis armas, que digas, me merece la pena gastarme los materiales y la energía que requiere Shiba para poder hacerlo. Pero bueno, ¿qué más le vamos a pedir a este dicho? Y nada, aquí podéis ver que es bastante sencillo, al menos para mí. Porque ya tengo las armas que os he mostrado. Y bueno, al menos os pueden caer algunos pluses de estos, que siempre se los podéis dar a los personajes. En caso de que ya tengáis todas las armas con más 99. Y los personajes, recuerda, que van hasta 300. Así que, aprovechadlo todo lo que podáis. Después, en tema de las ánimas, vais a utilizar bastantes de cara a ciertos Uncap. Por ejemplo, en Arcarun editáis de ellas bastantes, para ciertas armas como las Astral o como las Opus también editaréis. Y siempre os pueden caer algunos méritos que quieras que no, os ayudarán. Y nada, esto sería hasta aquí el vídeo de cara a mostraros cómo es Shiba, cómo derrotarlo. Es, ya os digo, es el más sencillo de todos. Pero bueno, aprovechar ahora que tenemos los cofres estos aumentados y a sacar puntitos. ¿Qué más os puedo contar? También tenemos ahora el mismo, el evento de Xeno. Xeno, pues, como podéis ver, ahora mismo está de cara a potenciar las armas de Diablo, las armas de Oscuridad. Y le han dado un Uncap nuevo a la Katana. No es la gran cosa, tiene que llegar hasta el nivel 200, sí o sí. El arma no es el último Uncap. El último Uncap hay que hacerlo y después subirla al nivel 200 para que gane un pelín de vida. Y esta es en Dark. No es la gran cosa, sinceramente. También el Logi que gana si la llevas de arma principal es local para el personaje principal, no para todo el mundo. Así que no puede sustituir que Vicala pierda sus efectos para sacarle también partido a lo que haga el arma y turnarlo entre Vicala y el arma. Es un poco estúpido. Pero bueno, lo que sí que tenemos es aquí a Xeno Diablo. Esta Summon que la he incorporado ahora, que cuando está al nivel máximo, o sea, cuando la uncapáis al tope, pues puede llegar a tener un 120% de potenciar a las armas en caso de que tengáis todas las armas de Oscuridad. A ver, si tenéis a Celeste y vais con armas de Celeste, no lo vais a necesitar. Si tenéis a Baja Muti Celeste, no lo vais a necesitar. Si tenéis a Hades, obviamente ya habéis superado todo lo que requiera esto. Esto lo veo más que nada por aquellos que tengan capacidad de hacer muchas veces este evento, porque tengan energía y tiempo disponible para poder hacerlo. Pues entonces sí que podéis hacer este Summon para aumentar vuestra colección o directamente para aprovecharla en caso de que queráis. Y el tema de que hace daño, llega hasta el 500% cuando está al máximo uncapeado. Y lo único que podríamos decir es que si no tienes potenciadores de aumentar el daño de Oscuridad a vuestra party, pues esta sería una fuente de poder conseguir ese aumento de daño de Dark a todo el equipo. Yo, sinceramente, como tengo a Shalen, pues no lo necesito. Como podéis ver, es una Summon que no voy a tirar a por ella. Voy a intentar hacer todo lo necesario para conseguir el último uncap de la katana, pues por tenerlo. Pero bueno, que más que nada en este evento siempre os digo, si no tenéis estas armas, sacarlas. La lanza esta es muy buena. Si necesitáis alguna lanza en Dark, pues para ciertos bosses podéis equiparos esta lanza como arma principal. Es bastante decente. La katana tiene estadísticas muy buenas. Son estadísticas EX con muchas flechitas para arriba. No es un Worthly, pero casi. Es justo el nivel inferior a un Worthly. Y siempre podéis sacar mucho partido en caso de que no tengáis dos Summon, que sean las dos, en la principal, en la que pedís a un compañero, que sean las dos del mismo tipo de potenciar armas. Si alguno potencia daño elemental o daño plano, pues entonces sí que lo podéis sacar partido directamente. El resto, ignorable, la Summon básica, ignorable el arco. Estos son para cuarzos y esto es para directamente conseguir skin level, meterla en el yunque. Esto, pues, no gastaría yo mucho en ellas. A lo mejor gastar hasta que aumenta el coste, pues sí que le podéis sacar partido. ¿Y las piedecitas estas? Sí, aquí sí podéis sacar partido en caso de que no hagáis muchas tiradas y las hayas acumulado, igual que los cuarzos. Y el resto, pues sí. Los CPs son un poco caros, con lo que veis aquí. Pero, de cara a superar el nivel 110 de los Eternal, pues sí que vas a necesitar muchos CPs de estos. Así que, ahí sí que recomiendo sacar los CPs. El resto, los méritos, si estáis empezando, también lo podéis sacar mucho partido. Y como podéis ver, no es la gran cosa. Ni el evento este, ni Shiba. Actualmente, pues nos han juntado dos cosas que no tienen mucha importancia. Si le hubieran dado una habilidad mejor a la katana de Sheno, pues no diría que no. Pero bueno, actualmente no me gusta lo que le han hecho a Sheno Diablo. Nunca me ha gustado mucho, pero bueno, es que Celeste y sus garras son demasiado buenas. Aunque estés por encima del 40% de vida, le vas a casar partido. Así que, como que se queda un poquito para atrás lo que es Sheno Diablo. Y ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. Que mañana, recordad, ahora lo estoy grabando a las 10 de la noche del sábado. Mañana, domingo, tenemos el directo de SEO. Y la semana que viene, pues tengo muchísimo trabajo. Que empieza el jueves y termina el domingo de la semana siguiente. Así que voy a estar un poco más desaparecido de lo que ya estoy ahora mismo. Me seguiréis teniendo en Discord y me seguiréis teniendo en Twitter. Que eso lo tenéis en la descripción de este vídeo. Para poder comunicaros conmigo y entrar en la comunidad pequeñita que tenemos. Aunque bastante querida de Discord. Y nada, ahora sí que sí, me despido. Que si no, me engancho, me engancho, me engancho y no me suelta. Que Patatil después de esto tiene que encodearlo a ver si no explota. Hasta luego. Hasta otra. Patatil, por favor, que se haya grabado bien. Que son 34 minutos de grabación.